Más o menos Si le gustó esa llora Si, porque ya por siempre es que me van a dar Un poquito grosero Oye, te voy a presentar a alguien A un niño que está bien hermoso, bien precioso ¿Y dónde está? Aquí está, para la escuela de Liki Sí, está bien bonito Liki Oye, ¿qué pasó? Pero me grosero Ay, mi hijo, me pique los ojos ¿Qué pasó lo que sentaste? Pues porque tú no vas a pasear Ay, no, ven, no, ven ya paseando Ay, un poquito nada más Bueno, nomás una golpecita Nada más una mirada Para abajo Ay, lo pongo atrás Lo pusiste en el cuello de Luis Deja, tú me distan los chocos Más está aquí en el salón Ahí está arriba Y tú vas a poniéndole bien fuerte Porque yo lo pateo Así ¿Qué pasó lo que definió todo? Tú no hay que ser de un rato Y tú no hay que ser de un rato Y tú no hay que ser de un rato ¿Quién quiere bailar tu cucharito? Eso no, a la pena Y luego vamos a explicar a todos los niños Porque el piano baile no se va a llevar el premio Vamos a seguir de este lado Todos enfrente, todos enfrente Oye, ¿qué pasó? Pues yo ya me tengo que ir Ay, ¿por qué te vas? Porque yo no te puedo dar porque tengo dos Ay, cucharito sin lado Pero me voy a ir bien diferente, ¿eh? ¿Y cómo es esto? Bailando Adiós Bailando Gracias por ver el video.